Bueno, senador, la verdad que sí, estamos acompañando la iniciativa del gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Arcioni, de desarrollar la minería en la meseta. Y hemos mantenido, por lo menos, yo calculo que siete reuniones fácilmente. Comenzamos a reunirnos en el mes de enero y me pareció muy atinado su planteo de hablar del desarrollo productivo de la meseta y no solo de la minería. Me parece que el planteo es bien interesante y le voy a comentar algo también. Porque además, en la 5001, bueno, te deja ahí un margen, porque si bien dice que prohíbe, después en el artículo segundo dice que, bueno, hay que establecer en qué zona sí la famosa zonificación. ¿Y qué es lo que hemos hecho, senador? Lo que hemos hecho es tratar de aportarle a la provincia de Chubut todos los instrumentos técnicos, legales, económicos, sociales que fuimos desarrollando en la provincia de San Juan, porque además, ojo, tuvimos una reunión, creo que fue en el año 2019, me parece, antes de que yo me hiciera cargo de la secretaría, la verdad que la ley, bueno, yo tengo una colaboradora que es la subsecretaria de Política Minera, que es estrictamente técnica, ¿no? Entonces me dice, pero esta ley, pero mire el sistema, la técnica legislativa, le digo, mire doctora, la técnica legislativa, no sé, pero que es un instrumento político, social, extraordinario, no tengo ninguna duda. Porque ahí está concentrado toda la experiencia de muchas de las provincias argentinas, como Catamarca, Santa Cruz, San Juan, Jujuy, que, bueno, fuimos incorporando determinados institutos que nos garantizan la mejor participación en los beneficios de la minería, desde todo punto de vista. Así que, y personalmente también he participado, bueno, en algunas sugerencias. Yo creo que, bueno, ahora, a ver, están previstos los fideicomisos de infraestructura, están previstos los programas educativos, está previsto cómo funciona el régimen de regalías, el famoso observatorio minero, cosas que nosotros fuimos armando en el tiempo, está todo concentrado ahí, el desarrollo de las comunidades, la distribución de las regalías, y, bueno, el consejo minero, el consejo consultivo minero, la verdad, el trabajo conjunto, la verdad que muy bueno también, porque recuerden ustedes que el Código de Minería separa la cuestión ambiental del régimen general del ambiente, bien, y sin embargo acá se establece como organismos de contralor, fiscalización y generación de normativa a el Ministerio de Ambiente de Chubut, basándose en el Código Ambiental de Chubut y las normas mineras, ambientales mineras pertinentes. La verdad que, es más, en algún momento hasta estuve pensando, dije, bueno, esto lo debemos convertir en una especie de compendio jurídico, ¿está bien?, porque tiene, lo más importante es lo que tiene desde el punto de vista técnico, de cómo debe funcionar la operación, desde el punto de vista social, cómo se debe trabajar con las comunidades, el tema de la cadena de valor, todo este tipo de cosas nosotros las fuimos haciendo en el camino, ¿eh? Hoy Chubut tiene todos esos institutos concentrados en una sola norma que realmente es digno de destacar, y no es porque nosotros hayamos estado participando, sino porque ha sido una iniciativa realmente muy importante del equipo de gobierno de Chubut que decidió recabar toda esa información, procesarla y además la generosidad de compartirla con nosotros para que, bueno, tengamos mirarla, hacer algún tipo de sugerencia. De acá en más, entra a la cancha la política, senador.